Principio de acuerdo en el sector del metal gaditano que podría poner fin a la decena de días que el sector lleva en huelga. El preacuerdo pretende mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores con una subida salarial del 2% anual en lugar del 1,5% que planteaba la patronal. Esta subida era uno de los principales escollos de las negociaciones. El documento tendrá que ser ratificado por las asambleas de trabajadores. Según los sindicatos, el principio de acuerdo también incluye la creación de una comisión de vigilancia del cumplimiento del convenio. Todo parece indicar que desaparecerán las escenas de barricadas que los trabajadores del sector estaban protagonizando en los últimos días.